para mí de tu camina como está pues aquí soy el número 3 de micro y bueno chicos vamos a hacer en el día de hoy ahorita en el día de hoy vamos a hacer tal vez mi casa porque ya me aburrí 58 de no 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 porque lo puse ahí pero vale bueno 58 de piedra así que bajamos a la cueva se la horita bueno lo vamos a hacer ahorita aquí correcto aquí que vamos a hacer bueno lo primero ponemos aquí 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 y ahora aquí 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 vamos aquí y haz una 2 está viendo muy no no está bien así cortamos 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 y cortamos y está aquí 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 ya estaría para hacer la puerta y agarramos la piedra no sé si va y bueno chicos aquí 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 y cortamos esto de aquí 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 Excelente Y poco a poco Nuestra casa va agarrando forma Y bueno Vamos aquí Aquí Y Aquí Aquí ya se lo va a acabar la piedra Se nos va a acabar en algo importante ¿Verdad? ¿O no es la verdad? Y ya se nos acabó la piedra Nos vamos en busca de más piedra No sé si tengo en el baúl Más piedra, piedra, piedra Piedra, piedra No tengo, pero por ahorita Voy a necesitar dos puertas Para hacer la puerta de aquí Si, dos puertas van a dejar Aquí Y aquí Aquí No Ay Dios Ay Dios No, no, no Yo estoy más loco que saber quién No sé Pero no sé Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco Loco, 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 loco Loco, loco, loco Chicos Aventamos esto Y nos vamos en busca de más piedra Crafteamos Para No, no Le damos aquí No Y crafteamos una puerta Loco 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 Vamos aquí La puerta Uy, ya pusimos Y nos vamos Directo a la cueva ¿A qué? Vamos a craftear más Piedra Porque si la necesito Ahorita Crafteamos Dan 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 Y si es posible Lo que sea ¿Por qué? Ahorita si necesito Piedra Necesito Ay, también que sea De madera Y de piedra Ah, y acá estoy grabando Un saludo Para Luis FD Que me está viendo Creo ahorita En este video Él Y acepto De ser Luis FD No me pude Contar Porque no me agarraba Bien la señal Así que Si me podréis Perdonar Porque no me agarraba Bien la señal Me podréis Perdonar No me agarraba Bien la señal Pero vale Me voy a conectar Pero no sé cuándo Luis FD Ahí Si tú me estás viendo En este video Eh, te quiero decir Que Muy pronto Me conectaré Conectaré Y Y con eso Bueno Y con eso Y bueno chicos Y como les digo Un saludo Para Luis FD Que creo que Me está viendo Ahorita En este Preciso momento Preciso momento Preciso momento Preciso momento Y bueno chicos Vino la pala Aquí Vamos aquí 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 Vamos a ver Y rompemos esto Ay no Si si es esto No era esto Y Rompemos 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 Uh Otra cueva Ay bueno chicos Rompemos 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 Y nos vamos Directo a la cueva 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 Y bueno chicos Agarramos esto No me había fijado Y nos vamos Directo A la Casa A construirla Y como te digo Le dije Fede Un saludo Para ti Si me estáis viendo Un saludo Para ti Y te quiero avisar Que De pronto me voy a conectar Ok Y Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y bueno Aquí 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 Ahora no sé Cómo coño Subirme A ver A ver Que está Que está Ya hice Y no Nos vamos A la Cueva Y y pauch lo corteamos lo corteamos aquí y aquí y cogemos lo cortemos lo corteamos y lo cortemos esto lo cortemos y aquí aquí si aquí aquí y bueno vamos aquí aquí y y bueno chicos estamos aquí 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 y aquí aquí estaría la casa sólo faltaréis decorarla si te gustó suscríbete a mi canal dale like Y Nos vemos En el siguiente Gameplay Para Luisa Fede Como ya te dije Luisa Fede Me pude contar Y bueno Ya te salió el video Después de que te ha gustado Suscríbete a mi canal Y Fede Un saludo A Luisa Fede Adiós Chao Chao Chao